Jaime de Marichalar rompe su silencio y acusa a dos miembros de la familia real de sabotear la vida de Froilán. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos. Si había poca tormenta con el tema de Felipe VI y Leticia Ortiz, pues bueno, ahora se suma otra movida más en la Casa Real Española. Que desde luego la Casa Real Española, como estáis viendo, últimamente no gana para disgustos, ¿no? Algo que ellos mismos son los que se lo han buscado. Si esta mañana publicábamos que el rey Juan Carlos ya está enterado de los cuernos de Leticia a Felipe VI, pues ahora Jaime de Marichalar dispara, no solamente, lo vamos a ver ahora, contra el rey Felipe, sino también contra la reina Leticia. Muy buenas tardes a todos, suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos. Pues bien, mirad, Jaime de Marichalar acusa a dos miembros de la familia real de sabotear la vida de Froilán. Jaime de Marichalar no se habla con la infanta Elena, pero defiende a sus dos hijos. Jaime de Marichalar culpa a Leticia y Felipe de los males de Froilán y Victoria Federica. Esta intervención de los reyes ha provocado la molestia de Marichalar, quien inicialmente no quería que Froilán fuera a Abu Dhabi y de hecho ofreció su casa para cuidar de él. La relación cordial que Marichalar tenía con la actual reina cuando era esposo de la infanta Elena ha desaparecido por completo. Froilán debería tener una vida normal, pero su apellido y su conexión con una de las familias más prominentes del mundo han dificultado su camino. Desde joven ha estado bajo el escrutinio constante y las expectativas elevadas, impidiéndoles ser simplemente un niño o adolescente. Marichalar sostiene que no es cuestión de ser malos padres, sino que el comportamiento de Froilán se debe a las exigencias impuestas por Felipe y Leticia, quienes, según él, no permiten que su hijo sea feliz. Bueno, esto es lo que nos cuenta el diario El Nacional que ha contado Jaime de Marichalar, ¿no? Por parte, yo entiendo, evidentemente, si todo esto es cierto, hombre, entiendo la actitud de Jaime de Marichalar, ¿no? Porque aquí te está hablando, te está hablando de exigencias de Felipe y de Leticia a Froilán. De hecho, si os dais cuenta, un poquito más atrás, en la noticia te dice que Froilán no quería irse a Abu Dhabi. Allí con el rey Juan Carlos, que sabéis que está ahora mismo, ¿no? Pero Felipe y Leticia, pues, le habrían obligado. Es lo que te da a entender la noticia, ¿no? Entonces, es normal que Jaime de Marichalar acusa a estos dos miembros de la familia real de sabotear la vida de Froilán. O sea, un auténtico escándalo, ¿no? Por si no fuera poco para la Casa Real Española, ahora esto. Evidentemente, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta del millón. ¿Qué es lo próximo que saldrá? Porque no paran de salir noticias que manchan la imagen, ya no solamente de Leticia y Felipe, sino también de la Casa Real Española. Ahora, Jaime de Marichalar, el que acusa a Felipe y a Leticia directamente. Por este camino que llevamos, madre mía, pues, os voy a decir una cosa. Esto va, de verdad os lo digo, de mal en peor. Porque cada día cosas nuevas, cada día cosas que enturbian la Casa Real, cada día la Casa Real Española sigue peor. Siguen saliendo trapos sucios, ahora trapos familiares, trapos sucios familiares entre Jaime de Marichalar, Froilán, Leticia, Felipe, ¿qué más se puede esperar de la monarquía española? Pero si es que yo siempre me gusta recordar en mis vídeos las palabras del rey Juan Carlos. Como te cases con la consorte, te va a cargar la monarquía. ¿Cómo está la monarquía española ahora mismo? Si soy un poco sincero, por favor, ¿cómo está la monarquía española ahora mismo? ¿Qué imagen estamos dando a nivel monárquico, a nivel internacional? ¡Una porquería! Es para que... ¡Vamos! Me voy a guardar los adjetivos, pero si es que si somos sinceros, la Casa Real Española está hecha una porquería ahora mismo. Y me duele decir esto porque me considero español y hasta hace muy poquito yo creía en la monarquía. Ahora ya no, con todo esto que sale ya no. Ya no. Porque a los españoles, ¿sabéis qué pasa? Que parece ser que a la monarquía, los españoles, no le importamos mucho. Parece ser. No digo que sea así, pero parece ser. Que parece lo parece. Porque hay todo un país clamando que aclaren lo de Leticia. Y a la Casa Real parece ser que le importa un pimiento. Parece ser, ¿eh? Que no digo que sea así, pero que parece lo parece, ¿eh? Mirad, Casa Real Británica. Otra vez un nuevo comunicado. Que Cathy Middleton está bien y que ellos ya dijeron en su momento que hasta después de Semana Santa no se reincorpora a sus tareas. Y que solo iban a hacer un comunicado si algo pasa. Claro, como el príncipe Guillermo el martes no fue a la misa de Constantino, otra vez revuelo. Otro comunicado de Casa Real Británica a callar bocas. Y Casa Real Española, callaíto, callaíto, aguantando la tormenta. A mí personalmente no me gusta la situación que hay en la monarquía española. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo digo de corazón. Yo antes creía en la monarquía, hasta hace muy poquitos meses, pero ya no solamente me he desengañado de la monarquía, sino de todos los políticos. Vamos, de todos. Es que paso de los políticos. Y de la monarquía ahora mismo, imagínate, paso lo mismo que de los políticos, igual. Porque al final es todo lo mismo. Y aquí los españoles pagando. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Y nos vamos viendo en próximos vídeos.